Música Entendemos, hemos elegido la persona idónea para ocupar el puesto tan importante dentro de nuestro club de gerente general por su experiencia, por sus excelentes relaciones humanas dentro y fuera del terreno así como por una ética de trabajo intachable queremos darle la bienvenida formal a nuestro nuevo gerente general ex jugador de grandes ligas, exitoso scout y alto ejecutivo por más de dos décadas de los Arizona Diamondbacks del cual funge en la actualidad como vicepresidente de operaciones para América Latina démosle por favor una muy cálida bienvenida a Junior Quiero decirle también a nuestros fanáticos que desde ya estamos trabajando hemos estado evaluando nuestro personal y nuestro departamento de operaciones de béisbol y hemos comenzado a trabajar ya para lo que va a ser la conformación de nuestro club y para darle a nuestro fanático el número 22 que es el número especial para nosotros en esta temporada que significa la corona número 22 para el glorioso tigre de Licea Música Música Gracias por ver el video.